El coordinador de los diputados del Partido Verde en el Congreso de Chiapas, Sergio David Molina Gómez, respaldó la decisión de que Manuel Velasco Cuello busque la candidatura de la Alianza de Morena, el PT y el Verde para la presidencia de México, y dijo que es motivo para que las y los chiapanecos nos sintamos honrados. Además es chiapaneco, la verdad que creo que nos debemos de sentir honrados que un chiapaneco esté alzando la mano a un cargo tan importante como es la presidencia de la República y pues nosotros como coordinador de la bancada del Partido Verde, como político, como persona, por supuesto que respaldamos al senador Manuel Velasco. Al diputado expresidente de Chiapas de Corzo se le preguntó si esta aspiración es válida aun cuando se les indica a Velasco de un desvío de 1,185 millones de pesos por parte de la Auditoría Superior de la Federación y el SAT. Esto respondió. Yo creo que esa parte hay que dejarlo con las instituciones, ¿no? Nosotros somos creyentes en las instituciones de la Cuarta Transformación. Son ellos los que tendrán que determinar si hay algún ilícito, omisión o alguna situación que pudiera responsabilizarse, en este caso al senador, pues serían ellos los que lo determinen. Pero por supuesto que respaldamos y creo que es congruente como político su aspiración legal y legítima a la presidencia de la República. Sergio David Molina puntualizó que el trabajo de Manuel Velasco lo respalda como corcholata para la presidencia. Todo ciudadano, todo mexicano, todo político, pues sin duda alguna, pues puede aspirar, ¿no? Y en este caso, pues Manuel Velasco creo que ha sido ya muy enfático en su pronunciamiento de aspirar, de anotarse como se le ha denominado, ¿no? Como una famosa corcholata. Creo que Manuel Velasco tiene un trabajo muy grande, de muchos años, que lo respalda para su aspiración legítima y legal que tiene, ¿no? Samuel Revueltas, alerta Chiapas. Respaldamos y creo que es congruente como político, pues su aspiración legal y legítima a la presidencia de la República.